hormospatagonia.com y en las mejores dietéticas del país Estás escuchando Sanata Sanata Estás en 101.5 La Pop Los viernes La Sanata es de ellas Viernes de Chicas 30 minutos de las 2 de la tarde La temperatura 12 grados en la ciudad de Buenos Aires Frío en la República Argentina Viernes de Chicas ¿Cómo presentarles a la invitada? La amo, la admiro Me parece que tiene Aparte de un aguijón de lengua Una frescura Pocas veces Encontrada en una actriz Sobre todo viniendo De la factoría De los actores de la escuela Que salieron todos de Cris Morena Que son monstruos Yo no sé cómo hacía esa mujer Para tocar con el dedo Y sacar monstruos Hoy En Viernes de Chicas La lengua afilada De Cande Betrano Bienvenida Cómo te quiero O sea, si hay algo que no tengo Es lengua filosa Pero ahora estoy No, pero está Saca, saca, saca Lo que me pasó fue que una vez Nos encontramos Nos pusimos a charlar Es que conectamos muchísimo A mí no me pasa tanto, tanto Y siento que hablamos un mismo idioma Sí, sí, sí Mal, mal, mal Me impresionó Hermoso Y encima te empecé a llamar por teléfono A quemarte la cabeza Para laburar juntos De verdad que estaba en Uruguay Yo justo Sí, exacto Bueno, Cande Estamos con un problema en la mesa ¿Qué pasó? Antes de hablar de las cosas maravillosas Antes de hablar de todo lo que tenemos para hablar Sí La señora Tania Te pasa un problema El problema es el siguiente, Cande Hay una persona que está vinculada con otra Son pareja Sí Son novios Dicen, ay, te amo Yo también te amo ¿Nos vamos a vivir juntos? Dale Vámonos a vivir juntos Pero pará Primero tengo un viaje Dice ella Sí Ella Ella ¿Esto es una amiga de una amiga o es un oyente? Es una amiga de una amiga Bien Tipo, tipo Claro Bien Exacto Entonces ¿Nos vamos a vivir juntos? Sí, dale Nos vamos a vivir juntos Nos llevamos re bien Todo Bueno, pero yo primero tengo este viaje con mis amigas Sí, obvio Mi amor, anda ¿Me cuidás la casa? Le dice ella A él Sí, obvio Te riego las plantas Se le viene a comer al gato Le abro al fumigador Si tiene que venir el fumigador Sí Voy, vengo cuando se necesite Listo Mientras ella está de viaje Él dice Voy a hacerle un regalo Esto es lo que Lo que se cuenta La situación La situación Acá no estoy opinando Exacto Información Sí Voy a hacerle un regalo Va y le compra No sé si es un conjuntito Un gorrito No importa Le compra algo Sí Va a la casa Abre la puerta Y dice Se lo voy a dejar escondido Para que cuando ella llegue de viaje Encuentre el regalito Que yo le dejé Mientras estuvo de viaje Sí Entra en la casa Tic, tic, tic Y decide esconder el regalito En el placar de ella Sí Entonces abre el placar Abre un cajón Y cuando va a dejar el regalo En el cajón Había varios preservativos De diferentes marcas O en una tirita Y otros sueltitos ¿Y ellos usaban preservativos? No Ya hacía cinco años Hoy cada vez son más No, no Los de tres eran los de sofá Los míos siempre fueron cinco Por su parte los pido Ya dije El puto exagera Pero no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Y ellos ya no Estaban hace muchos años juntos Y se cuidaban con pastillas Entonces él agarra Le pide consejo a las amigas Y dice ¿Qué hago? La llamo ya mismo Como diciendo ¿Qué haces con estos preservativos acá? La espero Y a ver qué me dice Cuando la tenga cara a cara O no digo nada Bueno Deben ser viejos De otra gestión Es que yo pienso esto, ¿no? Uno estuvo durante mucho tiempo Cuidándose con su novio De repente dice Che, no nos cuidamos más ¿Tirás los preservativos Con lo caro que salen? No ¿Los guardás? Yo dije lo mismo Ella dice directamente afuera O sea, vos decís que estaban muy a mano No, pero ella dice Que las fechas de vencimiento Y las fechas de vencimiento Eran como En el momento en que ellos habían estado No sabía que tenía Por eso estás embarazada Escuchame Por supuesto que sí Yo igual lo que digo Que yo Si todavía no vivo con alguien No le reviso los cajones Pero no Yo estaba revisando el tele Con el revisar Él quería dejarle un regalito El regalo se lo dejo arriba Sí, no, digo eso Como confiar en que esa persona En realidad no estaba hurgando No estaba hurgando Obvio No estaba hurgando Pará Yo te dejo No me parece tan comprometedor No, gracias Yo te dejo Te digo Ella es muy extremista Sí Ella es blanco o negro Yo en cambio soy más de decir Che, mirá Encontré esto ¿Qué onda? Y verle la cara en ese momento A ver qué me dice Yo pido explicaciones Pero aparte No sé por qué compromete tanto Tener forros en Porque se supone que Estás jugando a la monogamia Esto no es una pareja abierta No, yo sé El contrato que tienen Esa exclusividad Como no estamos con otros Pero por qué ella no podría Tener forros en su cajón Y por qué vas a usar forros Si supuestamente tenés ¿Hace cuánto vive sola ella? No, siempre vivieron Vivieron Bueno, siempre estuvo En esa misma casa soltera Sí Haciendo de las suyas Sí Loca, como loca Bueno, ¿cuál es el problema que tenga? Esto se pone cinco años En algún momento los limpiaste Los sacaste Ya no los usaste Se vencen Entonces Te juro que yo no sabía Que se vencian Sí Sí, se vencen Pero yo lo que digo es Suponete que los tenía ahí Aunque no garche con nadie Si yo voy a la casa de alguien Donde no vivo Que me dio la llave Para que le rieguen las plantas Y que el plan es irnos a vivir juntos Lo máximo que le reviso Es el botiquín Pero no empiezo a abrir cajones Para esconder un regalo Pero si le vas a regalar Un regalo erótico Como era acá Se lo dejas en la cama Con un moño gigante ¿Vos conocés a tu amigo? Sí ¿Hay chance de que haya hurgado A propósito? Para mí no No Para mí no Para mí ¿Pero no te parece como que vas Y hace cinco años Que no usas preservativos Si hay preservativos ¿Qué harías vos, Cande? De hace dos años No, de verdad A mí no me parece O sea Yo nunca le he revisado el cajón A mi novio Pero siento que Incluso revisándoselo Yo no me acuerdo Qué marca de preservativo usábamos O sea No soy parámetro Me parece Y aparte No me vas a decir que no tenés unas gotas Para los ojos que se vencieron hace cuatro años Sí O un queso en la heladera Que se te venció hace dos meses No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Para mí el problema es que O sea, sí sería grave Si estuviese en su billetera Estoy de acuerdo No, en su neceser Como que Algo que traslada Algo que traslada Que esté tan a mano Pero si está en un cajón Habría que revisar ese cajón Sí No Ventaña, sos una loca Bárbaro, chicos Igual todavía él no decidió Yo le dije que la deje Yo le dije que la deje Pero se va a vivir junto Igual se van a separar Porque se van a vivir juntos Ella no cree en el amor Todo le parece una mierda Ah, ok No cree en el amor No cree en el amor En la monogamia, nada Es difícil Digo que es difícil Yo he 20 años casada Y tengo una hija O sea, lo digo con conocimiento ¿Y ahora sentís que Todo va por la pareja abierta? No me animé a tener pareja abierta Porque es una psicótica ¿Sentís que va por ahí? Sí Pero no sé si estoy preparada todavía Para que el otro Para hacerlo yo, sí Pero para que lo haga el otro, no Es que para mí estamos en una generación Por ejemplo, los de 30, 40 Que estamos como confundidos Porque ya no queremos El romanticismo La monogamia Esa que por ahí vivimos En el patrón de nuestros padres Pero tampoco somos tan libres Como para decir Sí a la poligamia Sí a la relación abierta Para mí un intermedio Un gris Que para mí podemos tomar Algo de lo nuevo Y para mí La monogamia Es lo que más funciona A largo plazo La realidad es esa Para mí es como que Todo lo nuevo Yo creo que es un poco difícil Gestionar todo el tiempo Estas cosas que te plantean El amor abierto Qué sé yo Yo siento que a mí me costaría Pero vivir la monogamia Con una Conciencia De saber que la otra persona Le puede pasar Le pueden gustar a otras personas Por lo menos Esa conciencia Después cerradito Digo bueno Uno finge un poco demencia Pero Tener esa charla Por lo menos Con tu pareja De decir O sea Sé que te puede pasar esto Sé Y por lo menos uno Con su amigo decir No sé si me cago o no O sea La verdad es que no lo sé Pero hay cosas más importantes Me parece O sea Por lo menos eso es lo que me llevo Que es como No pasa todo por lo sexual Soy monógama desde ya Súper cerrada ¿Cuántos años hace que estás con la mujer? Estoy hace casi O sea nueve Un montón Muy bien Estamos hace nueve años Siempre fueron monogámicos Digamos Desde el principio No no sé El planteo siempre fue así Y eso que vos has viajado Como loca en el medio También a laburar Sí sí Y él también Pero Pero sí hemos tenido Una charla así como Copada De entender que Por lo menos No sé Viste como No mentirnos en la cara Con eso Después cada uno va a gestionar Lo que sea que tenga que gestionar Y que también te acontece Viste como que Si sucede algo Una infidelidad o algo Y no lo estás buscando Igual te va a pasar Digo A diferencia de nuestros padres Me parece que tenemos La oportunidad de decir Como bueno Sé que puede pasar Ya por lo menos Tener como esa Esa conciencia Nos pone en otro lugar Y no tener tan romanosada La pareja De que no va a existir eso Por eso lo hecho De decidir estar con el otro No y aparte Que hay algo que prima Que es la comunicación Con esa persona La conexión Con esa persona La ¿Cómo se llama? El acompañamiento Y es una decisión Para mí Hoy en día Me parece más de valiente El estar en una pareja Monogámica Que el decir Bueno tengo una relación abierta Para mí es un compromiso Muy zarpado Lo que asumís Un poco en esa Es como Soy rebelde Claro Sí Te curo un poco Y aparte sucede otra cosa Ahora que hay tanta Están los que no tienen sexo Si no tienen una conexión espiritual Están los que no tienen sexo Los de mi sexual Están los Los que son bisexual No sé cuánto Con no sé cuánto Lo que yo creo Que en realidad Son etapas Del ser humano Una cosa es ser hombre Y sentirte mujer Otra cosa es ser mujer Sentirte hombre Otra cosa es Sí Todo lo que tiene que ver Con el género Pero después Con lo que es el gusto Y la manera A la que nos acomodamos A las modernidades Creo que tiene que ver Con etapas De nuestra relación De pareja Y etapas De nuestra relación sentimental Con nosotros mismos Exacto Creo que uno va cambiando Yo en los ochenta Era un pito loco No me importaba nada Exacto Entonces Y después Uno va cambiando Y uno elige Sí Como también podés elegir No tener más sexo No es tu caso No Para Hablando de sexo Estás embarazada Nena Leí que Te hiciste El evateste Y que no podías creerlo Pero estuvieron buscando O no 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 Lo que se llama buscar No Sí Me parece que Por lo menos Yo tuve como Evidentemente Tomé una decisión interna Que era como Bueno Ya estoy para esta Ya estoy Ya estoy Ya estoy Sí La vida me está diciendo Que estoy Re estoy Me parece un planazo Y evidentemente En mi cabeza Sí Hice un click Pero no No me puse a buscar Digamos Este No usaba No me voy a poner Técnica No bueno Pero digo Cuando uno dice Me pongo a buscar Mentalmente Estabas preparada Tenías Estabas dirigiendo Estabas laburando No 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 Si vos me decís Yo no No es que dije Bueno este año Voy a ser mamá Si hay algo en mí Que se relajó Entonces que dije Bueno Idea Si pasa pasa Aparte sé que es complejo O sea entiendo que Tiene que ver con algo De un laburo terrible Entonces dije Bueno Si sucede Porque tiene que suceder Desde ya Y ya que eres Peridural Y que te duerman Y que te despierta Y cuando sale Para sentir Para sentir Todo Ay Dios 22 horas De trabajo De parto Ay Dios ¿En el agua? ¿Querés en el agua? ¿Viste que está muy de moda? Quiero en el agua No creo que sea en el agua Porque estoy eligiendo Un lugar que no Que no puedo Parir en el agua Pero así todo Me Qué sé yo Estoy totalmente Atravesada Por esto Del embarazo Desde ya Y lo estoy viviendo Como no puedo creer Todo lo que me estaba Pasando por el cuerpo Cómo te modifica Te volvés Como un ser Mucho más salvaje Cómo te va preparando Todo psíquicamente Y a nivel corporal Yo lo disfruto La verdad A mí la sensación Que me produce Yo me crié con mujeres O sea que Este cerebro Vio mucho A mí la sensación Que me produce El hecho de poder Generar vida Dentro de tu cuerpo Es un poco Como la película Alien No es que sí ¿Entendés? Yo creo que lo que Te debe pasar Porque se te cambia El cuerpo Se te cambia el cerebro Tenés algo que te está Creciendo adentro ¿Cómo son todas Esas etapas? La verdad Para mí El efecto sorpresa De no estar buscándolo Y que de repente Enterarte que No, no, no O sea Es muy fuerte Como la cabeza A mí se me explotó El cerebro O sea Tuve Literalmente Estuve en un estado De shock Que nunca lo había vivido Como la sensación De Pero que es pánico Tipo pánico escénico Y es como una mezcla Como si yo te dijese Un cóctel De miedo Entusiasmo Todo 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 Junto Pero la sensación De Y también una responsabilidad Es como Boom Una responsabilidad Re grande Que decís Bueno ok Todo lo que sienta Yo tengo como esa conciencia Todo el tiempo De sentir que Todo lo que me va pasando Como si yo fuese consciente De que ya estoy Viste Pasando todo Si, si, si Entonces Siento la responsabilidad De ser muy feliz Ahora Todo lo que más pueda Y eso es algo Que me voy a llevar Yo creo Para siempre Hay algo que me llama la atención Y que lo tengo por Mis hermanas Es la situación de Te toco la panza Trae suerte Esta que es una conchuda Supongo que no le hubiera gustado Que ni la Yo no toco panzas Yo no toco panzas Solo pido permiso Si siento Viste que hay panzas Que te llaman a tocar Y panzas que no te llaman Yo tenía una panza así Entonces Se ve que las panzas Eran muy tentadoras Pero eso es lo gigante que era Entonces había como Un permiso extra De todo el mundo Porque también era muy importante Pero es como que te toquen el culo No está bien Pero si yo vengo acá Y estamos así charlando No pasa nada Pero me ha pasado como Esperando el colectivo En ese momento no tenía auto Como Que linda Yo como que haces Como Esto es un cuerpo Con tu hijo adentro Es como Es como que te toquen el culo Si Aparte Bueno está todo muy ahí abajo No También Ahora Ahora lo que pasa es que Tengo como una mini panza En ese sentido Y está muy cerca todo Bueno Si Chicos O sea No porque te dicen Ay me traes suerte Te toco la panza O sea Como lo huevo del toro A mi me parece bastante invasivo Me parece Es invasivo Y yo creo que Justamente uso cosas Para que no se note tanto Como que hay algo De que también me protejo Evidentemente Y cuando decís salvaje ¿A qué te referís? ¿Qué te cambió el carácter? ¿Más sexual? No No Hay algo que tiene que ver con algo más animal Que No sé Yo soy bastante racional en la vida ¿Viste? Si bien soy de Leo Luna en Leo A una contra Hacer renta en Sagitario O sea Todo fuego 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 Ah bueno Entonces me está ayudando esta cosa De reaccionar como más Sin filtro Un poquitito más sin filtro Que a mi me viene bien Me viene bien Y he tenido ataques así como De enojo Ridículos Que hoy me río Pero estoy sacando como Ay cual Conta uno No no Eso Nada Cualquier cosa Cualquier cosa Te embroncas fácil Y ahora O sea Para las vistas de cualquiera Quizás tipo normal Pero yo que soy muy polite O sea Me enojo cuando me tengo que enojar No me enojo por pelotudeces La verdad Y ahora me enojo por pelotudeces Está bien Es una etapa Uy sí La verdad que sí Me está fabricando un ser humano Y soy Huesos Escuchame Manitos y piecitos Claro Como más Y mirá que loco lo que te sucede Fui a lo de la panza Porque quería ir A las cosas maravillosas Eh Que loco que decidas Exponerte tanto En un espectáculo de teatro Donde Pasás Yo te decía fuera del aire Yo vi la versión De Peter Lanzani Pasás de convertirte Una actriz Generando un personaje En una maestra de ceremonias Da juego Porque los espectadores Son parte Del espectáculo Que loco que hayas decidido Exponer tanto tu cuerpo En un momento dado En el que es tan introspectivo Bueno Es muy loco eso Porque no fue una decisión En el sentido de que yo No es que me Necesitaba plata No, no, no Lo hago por mis hijos No, no, no O sea Empecé en Sallad Y después me enteré De esta situación Que estaba con el bombo Y bueno Y un poco dije Bueno Que loca la vida Como me ponen esta Las cosas maravillosas Cuando uno también Digo Ya de por sí Hacer un unipersonal Es un momento Muy vulnerable Porque estás con Entrega máxima Pero tampoco Sos un personaje Es una locura Lo que sucede Con el espectáculo Sí, bueno Pero en mi conciencia Tengo todo el tiempo La conciencia De que estoy contando Una historia Por más de que No estoy componiendo Pero Pero Sí siento que Laburo con mis emociones Y todo Pero que no estoy No estoy contando Mi historia Y es distinto eso ¿Viste? Entonces Nada La verdad que Un poco confié En el universo Que me puso en esta Y estoy muy contenta Porque Porque está siendo Un canal Recopado para mí Digo Emocionalmente Como hay algo De De poder Al ser una obra Que estoy sola Digo Voy tocando ahí Todas esas cosas Y La verdad que Pero tenés mucho juego Con el público también Claro Bueno Es un aprendizaje A eso me refiero Porque esto que te estoy diciendo Como salir del control Yo Cuando ensayo Una obra Puedo Saberme Muy bien La letra Digo Y acá también Hay algo también De saberme letra Pero acá es Un 30% De la obra Es Ay no ¿Qué es eso? Es improvisación No improvisación En el público Ay no me muero La gente La gente realmente Es parte Del espectáculo Dirigida por la escápula Que es una genia Sí Ella realmente Es una gran madre Y es como Una persona Muy Muy espectacular Una gran directora Detallista Está en todas las funciones O sea Realmente no existe Lo que ella es En esta obra Y es fundamental ¿Dónde estás? Lunes y martes Y sábado y domingo O sábado y domingo Lunes y martes A las 8 de la noche Y este domingo A las 4 de la tarde Y a partir del otro Fin de semana A las 4 de la tarde Sábado y domingo Como Broadway Nena Son horarios De teatro de Broadway Está muy bien Me gusta El infantil Esto es medio nuevo Que las obras Sean en este horario Y sobre todo Vacaciones de invierno Eso sí Pero digo Obras que no son infantiles Nunca Siempre a las 11 de la noche 10 de la noche Sí Quizá tiene que ver Con que es una obra Más íntima Claro Y que bueno Encuentra ese espacio Y también dirigiste Un documental Que yo le contaba Que pensaba Que era una obra De ficción Si bien está inspirada En una situación Que se generó Con tu abuela Sí ¿Cómo haces Para exponer tanto? Porque vuelvo Al tema de este Estás embarazada La película es anterior Igual Pero estás embarazada Te exponés Con público Que no sabes Cómo va a reaccionar Si es un fan De Chris Morena O si es una persona Que se sentó En un espectáculo adulto En mi vocabulario Como me expongo Literalmente desde muy chica Hubo algo de Sentirme medio En el spotlight En el sentido de Bueno Che Yo desde muy chica Me puse en esta situación Y ahora Estoy como cambiando Esa forma de verme Que tiene que ver con Mostrarme O sea No desde la manera De exponerme Sino que Yo soy parte De todo lo que me está pasando Y Y nada Estoy estudiando pintura También Entonces Hay algo de De entender que No sé Para mí es muy importante Comunicar Y no puedo comunicar Algo que no tenga que ver Con mi vida Y mi historia Y en este caso La historia de familiares Nada Es como muy importante Para mí La película se estrenó En el Bafis Y es un documental Basada en la historia De tu abuela Es un documental Sí De mi abuela Que colecciona Que es acumuladora Mi abuela Sí Sí Mi abuela Primero es un personaje Personajazo De esos que ves ¿No decís que sos actriz Por tu abuela? Probablemente Tenga algo Hay algo que me llamó Mucho la atención Que vos una vez contaste Que naciste Y grabaron Tu nacimiento Tus papás O sea Vos ya naciste Con una cámara ahí Adentro de Es tremendo Chicos grabaron Yo tengo la cesárea Mía grabada La reputada No lo puedo creer No, la sus un montón O sea Está ella saliendo de ahí Sí, sí, sí Sofaces El imaginario Se va a llamar A María Candela No sé qué Llanto, llanto, llanto A ver, a ver Abre la boca Llobre Todo, todo, todo ¿Qué? Y de ahí A tu próxima aparición En cámara ¿Cuántos años pasaron? Nada 5 minutos 7 años No, no Yo tengo toda Mi mamá Fanática de filmar Es un poco cringe Sabés que al principio Dije, uy Pero mis viejos Tienen una mirada Muy artística La ves Como que Ellos no se dan cuenta De todo este material Que toda mi vida Tengo registrada yo Todo, todo Cada cumpleaños O sea Yo les agradezco De verdad Porque es como Ver toda mi vida Viste No a través de recuerdos Sino realmente A través de videos Si, no en Telefe En la ficción No en Telefe En tu vida Y que antes no era Bueno, vos sos más joven Pero no era tan común Tener todo No Ahora sí Mi hija tiene todo grabado Mi viejo entró a la cesárea Que tampoco existe Y le dijeron Bueno, si te desmayaste Desmaya Como Muy loco eso Y bueno Al principio Yo había pensado en Utilizar ese material Un poco Porque yo Lo primero que dije Dije Bueno, voy a relacionar un poco De que yo sea actriz Con Que mi abuela Es este personaje Entonces Ella De chica Que también me crió bastante No había No había cabida Porque no, no Mi abuela es una persona Muy especial En el sentido de que No comparto hoy en día Tanto con ella Entonces era como no Pero ella Es un ser Muy particular Y además tiene esto De que es acumuladora Entonces su casa Es un Una especie de anticuario ¿De qué barrio son ustedes? En Banfield Ok No, te podés encontrar Un pingüiro embalsamado Una mandíbula de tiburón Una colección de cajita de música De 80 cajitas de música Quiero conocer la babita Discos Discos Pero más allá de todo este show Ella tiene una historia muy interesante Porque ella quedó viuda A los 28 años Porque mi abuelo fallece De un accidente de aviación Ay Dios Este Y ella sueña en tiempo real El accidente Me jode Con hijos o no Ella queda viuda A los 28 años Con 4 hijos No bueno, no Yo no como nervioso Y mi abuelo esto Fallece de un accidente de aviación Entonces toda la película Está atravesada Por esta Esta tragedia familiar Donde Bueno Pero es una Es una comedia igual No lloren No, de verdad Es Es bastante Bipolada ¿Y qué pasó cuando la vio de ella? Se murió de risa Le encantó O sea Le encantó verse Yo dije Qué persona con humor Se reía mucho De los chistes que ella hacía No, mi abuela muy capa Es difícil para nosotros Vernos Me imagino La sensación de ella Al verse reflejada Es que ella tiene algo muy actriz Es esto que vos decís Tiene algo muy actriz Ella es Cayó al estreno Con el apado de piel Viste muy a lo Sí, sí, sí Abuela Estrella de Hollywood Exacto Y vos tus looks Dios En el estreno Siempre estás ahí Mi amor Oíme Pará Entonces Vamos a resumir Las cosas maravillosas Lunes y martes Ocho de la noche Ocho de la noche Multiteatro Entradas por Platea Uy, qué mal que lo dije Por Platea Net Sí Ahí pueden sacar sus entradas Saquen, saquen Se están agotando Y estamos muy contentos Por eso están agregando funciones Que van a ser sábado y domingo A las 4 de la tarde Bien También en el multiteatro Todo en el multiteatro Dirección de Media Escapuela Las cosas maravillosas Y también Está Menos té Menos té Porque es ahora Mirá que viene Juan Fernando Bueno, porque yo quiero saber Sobre los Candu Tips Porque amo los Candu o Candy Tips Porque te sigo en redes Y ya vi que Le tenés que pedir permiso A una cebolla Para cortarla y no llorar Que tenés que besar una pared Cuando tenés hipo Eso no lo grabé Pero lo voy a grabar Grabá algo Y que también haces una especie de cura Cuando perdés las llaves Sí ¿O no? ¿La podés decir esa cura? Porque yo pierdo todo el tiempo El celular, las llaves Todo y me gustaría Tener un Candu Tip Y a las embarazadas que nos están escuchando La verdad que yo pierdo todo Todo No, no Pierdo la cabeza Bueno, también es un rezo familiar Que existe Que es Mi mundo contiene de todo Mi mundo contiene de todo Y no puede ser que yo no encuentre Mis llaves Mi mundo contiene de todo Y no puede ser que yo no encuentre Mi celular en mi casa Que lo necesito para mi existencia Que lo necesito para mi existencia Que lo necesito para mi existencia Aprende esto Quiero verlo manifestado ahora Y quiero verlo manifestado ahora Eso es como un mantra Que uno va repitiendo A medida que vas buscando No hay que irse a la vida Y aparece Vas buscando Pero es impresionante ¿De dónde lo salgaste? No Estas cosas que se van pasando Mi abuela se lo pasó a mi mamá Y mi mamá Eso Bien Te tengo que dejar Porque ya se termina el programa Pero espera Platea, net Las cosas maravillosas ¿Cuándo se estrena comercialmente? ¿O en plataforma? Ya estamos No, digo el documental Que me quedé con ganas El documental Ojalá que este año De verdad deseo con todo mi corazón Que lo vean ¿Plataforma? Ojalá Mavita llena eres de gracia ¿Estás escribiendo? Estoy con otras cosas también ¿Vamos a escribir algo juntos? Me muero, Ronnie ¿Quién te dice? Entonces ya sabes Puedes ver las cosas maravillosas Yo voy a ir lunes o martes Martes más seguro que está Pablito Dale Y vamos juntos Las cosas maravillosas en el teatro Por Platea, net Cande, vetrano Y también Si tenés la suerte De ver el documental Se llama Mavita llena eres de gracia Mil millones de gracias Que sea con mucha felicidad El niño que viene en camino Gracias Radio Ciento uno cinco Tu vida es la fecha Tus días Mi amor Está saliendo el sol La fe Ciento uno cinco No sabes Natura Natura es lo que necesito Increíble aceite Como te lo explico Super aderezos Sabor infinito Pasalo bien Pasalo rico El modo casino Es el modo Betano Registrate ahora Y obtené un bono de bienvenida Del cien por ciento De hasta ciento veinticinco mil pesos Betano El juego comienza ahora Para mayores de dieciocho años Juga con responsabilidad Disponible solo en la provincia de Buenos Aires Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Tus fines de semana Tienen un menú pop Con Luis Piñeiro La mesa está servida Sábados y domingos Desde las nueve Música Gastronomía Juegos Y mucho más Acá En ciento uno cinco La pop Super fin de semana Coto Hasta el jueves Elegí la promo que más te guste Hasta doce cuotas sin interés O hasta veinticinco por ciento De descuento en un pago Con efectivo Débito y crédito Exclusivo de nuestra comunidad En productos seleccionados de electro Y cuarenta por ciento De descuento En todo calefacción También encontrarás En Coto Digital La tienda online Número uno de alimentos Bebidas y productos Del súper de Argentina Coto Para más información Y condiciones O limitaciones aplicables Consulten Coto.com.ar Barra legales En Neumen Además de comprar Tu segundo neumático Con un ochenta por ciento De descuento Lo haces con promociones Increíbles Podés acceder al mejor Precio de contado En hasta doce cuotas Sin interés Ingresá en neumen.ar O visitanos en cualquiera De nuestros cuarenta Performance Center Y conoce todas las promociones Bancarias Y otros beneficios Increíbles que tenemos Para vos Vení a Neumen Profesionales Rodando junto a vos ¿Sos beneficiario De la tarifa social? El gobierno nacional Dispuso nuevos aumentos En los servicios De electricidad Y gas Para mantener El subsidio de nación Ingresá en Argentina.gob.ar Barra subsidios Tenés tiempo Hasta el 4 de agosto Gobierno de la provincia De Buenos Aires Es una fija Que Sanela es la cábala De los argentinos ¡Vamos Argentina! Sanela Sponsor oficial De la selección nacional Turrón Alcor El snack que más conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora Y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos Es el precio sugerido Exceso en azúcares Y calorías Lizy te despierta Arriba Con una sonrisa Ella es Música Terapeuta Coach vocal Más de una vez Le han gritado Por la calle ¡Peluca! ¡Magalí Machos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Placer estar acá Placer estar acá Con vos Lizy te adora Como te amo No podía parar De mirar Cuando estaban Creándose las popstars Y todo Siempre le hacías como Las ponías en el tono Y las cagosas Otra que el partido de anoche ¡Un estrés! Arranca el día con Lizy Y todo su equipo ¡Arriba! ¡Arriba, bebé! De lunes a viernes 6 a.m. En 101 En 101.5 La pop Dejas de mandar mensajes de voz Dejas de silbar Dejas de reírte como te gusta Dejas de gritar los goles Cuando tenés tos Dejas de ser vos Tabinex Jarabe expectorante y mucolítico Rápido alivio de la tos Para volver a ser vos Tabinex Es de Biosíntex Llegaron las ofertas salvajes A Mayorista Jaguar 4 días de ofertas desgarradoras Azúcar por 1 kg 679 pesos final Y Yerba Unión Taragüio Mañanita por 1 kg 2.799 pesos final Oferta varia en todos los salones de ventas Del 4 al 7 de julio BBVA presenta Al top, top, top del humor Los gordos tenemos un rezo Cada vez que vamos a comer con alguien Nosotros no estamos eligiendo Ya sabemos lo que queremos comer Estamos rezando Es una oración que dice así Que no me diga de compartir Moldavski Hoy 19.30 horas Entradas en venta en plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a ON De Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Sin fundamento Pero con mucha convicción Pero con mucha convicción Sanata Sanata Y la pop Nueva Manao sin azúcar ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Pruebala Te vas a sorprender Vamos Manao Ahorra en Mayorista Macro Cerveza Corona De 330 mililitros A solo 1.275 pesos Con Macro Te alcanza Oferta válida El 4 de julio El día de julio de 2024 Basta votar stock Más información En macro.com.ar Barra condiciones Beber con moderación Prohibida la venta de bebidas Al cobre casas menores De 18 años En Neumen Además de comprar Tu segundo neumático Con un 80% de descuento Lo haces con promociones increíbles Podés acceder Al mejor precio de contado En hasta 12 cuotas Sin interés Ingresá en Neumen.ar O visitanos en cualquiera De nuestros 40 Performance Center Y conoce todas las promociones bancarias Y otros beneficios increíbles Que tenemos para vos Venía Neumen Profesionales rodando junto a vos Tus canciones En la calle No hay por qué reír Tu radio 101.5 La voz 101.5 Vos sabes Lo que necesitaba la hinchada Un mate de hierbas serranas De mi pago la más tomada CBC, CBC, CBC La más tomada Poliana por la noche Poliana la mañana Poliana todo el día Poliana te acompaña Volvió Chocman de Bonafide Y aunque hoy no somos los únicos Seguimos siendo los mejores Prova ya este esponjoso bizcochuelo Con baño de chocolate Y relleno de dulce de leche Que te va a encantar Volvió Chocman Como no pudieron igualarnos Revesamos Exceso en azúcares grasas Totales grasas saturadas Y calorías En Carrefour El ahorro es gigante Hasta el miércoles En hipermarketycarrefour.com.ar Con mi Carrefour 50% de descuento En la segunda unidad En marcas de hierbas Fideos secos Y cervezas 70% de descuento En la segunda unidad En marcas de Caldos, galletitas Y desodorantes corporales Y pechito de cerdo congelado A 3.299 pesos por kilo Además con mi Carrefour Con tus compras en Hiper y Market De 30.000 pesos o más Te llevas un cupón de 5.000 pesos Para tu próxima compra Valido el 4 al 10 de julio de 2024 Recibe pechito de cerdo congelado No valido para sur Más información en carrefour.com.ar BBVA te trae Disney On Ice Vive tus sueños Descubrí una mágica aventura Junto a tus princesas Y amigos favoritos de Disney Podés adquirir tus entradas En movistararena.com.ar Clientes BBVA 6 cuotas Sin interés Disney On Ice Ya está llegando Al Movistar Arena Subite aún De Acción Energy Auspicia Alto Palermo Nos alimenta Sumi Nos cuida Valian Cobertura Médica Invita Volkswagen T-Cross Pero bases y condiciones en Go.bbva.com.ar Cambial el día a tu garganta Con caramelos Bucuanjin De rayador A nubecita De carrapera A suavecita Y si hay tormenta Que salga el sol Bucuanjin Por algo rima con botiquín Bucuanjin es de Biosintex Cambial el día a tu garganta Lea atentamente el prospecto Y ante la menor duda Consulte a su médico Y o farmacéutico Tus días La pop Tu radio 101.5 La pop La pop 101.5 Vos sabes Ey vos Si a vos te hablo Que fácil te distraes eh Concentrate en lo que estás haciendo Y poné tu mente donde tiene que estar El nuevo Supradin Performance Tiene una fórmula específica Con complejo B y magnesio Que ayuda a enfocar tu mente En el aquí y ahora Supradin Performance Es ir más allá La batalla del sabor La gana cañoncitos Del membrillo Para compartir Y disfrutar momentos ricos Cañoncitos Del membrillo De Galletitas Coquies Hablamos en serio De cosas muy pocas serias Ay que linda Sanata Ronnie En 101.5 Sanata En la pop Me and my friends sat at the table Doing shots Trippin' fast And then we talk slow Come over and start up a conversation With just me And trust me I'll give it a chance Now take my hand Stop up and the man On the jukebox And then we start to dance And now I'm singing like I'm in love with you I'm in love with your body Last night you were in my room And now my bedsheets smell like you Everyday discovering something brand new I'm in love with your body 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 Everyday discovering something brand new I'm in love with the shape of you When we came we let the story begin We're going out on our first date You and me are thrifty So go all you can eat Fill up your bag and I fill up the plate We talk for hours and hours About the sweet and the sour And how your family's doing okay And even getting a taxi Kissing the backseat Tell the driver make the radio play And I'm singing like Girl you know I want your love Your love was handmade for somebody like me Come on now follow my lead I may be crazy Don't mind me say boy Let's not talk too much Grab all my waist and put that body on me I'm coming now follow my lead Come coming now follow my lead Mmmmm I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnetic Although my heart is falling too Vengo a cortar de una ¿A qué? Ay no Para 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 rebobinar Rebobinar que se escuchó mal Marco Bondino ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? Bueno Vengo a contarte una promo Intocable de personal E-Flow Contratado y personal fibra 100 megas más Flow Flex a 22 mil pesos por mes Y paga lo mismo hasta el año que viene Si escuchaste bien Este precio no se toca Hasta el año que viene Aprovecha y pedila al 0800 199 77 75 Bien Y ahora sí Prepárate porque estamos de la mano de 7Sport 7Sport Encontrá las mejores marcas deportivas Comprá online y recibí en cualquier punto del país Hasta tres cuotas sin interés Dale ingresa ya 7Sport.com.ar Y llévate todo lo que te gusta Bebo Porque 7Sport es parte de tu equipo Y si hablamos de 7Sport es porque está en el piso Arroba Juan.Fernández.1 Como habla en América Ay Dios Escuchame Ahí estamos Ah Le podemos hacer el ejercicio a él ¿Qué? Le podemos hacer el ejercicio a él Consejo de Gatas Se lo resumo y que diga que hacer Dale Escuchaste pero lo hago rápido No Igual tiene que hablar del Dibu Martínez Que fue la estrella del partido Lucas agarra la entrepierna Es un segundo Vos decís Vos decís ¿Qué harías en esta situación? Me gusta Me echó esta oración Tengo un amigo Que tiene una novia Estando de novia es hace 5 años Amor te amo Sí Vos también Sí ¿Nos vamos a vivir juntos? Dale Esperá Juan Fernández es como si estuviera en feliz domingo Claro Le vas a auricular Domingo Juan Fernández Ramos Amor ¿Nos vamos a vivir juntos? Dale Re Sí Ay justo vos tenés el viaje A Indonesia No importa Bueno Cuando vuelvas del viaje Y se venzan los contratos Nos mudamos Dale listo 20 días con las amigas De viaje Se va ella Cuando vuelvas Elegimos una casa Y nos vamos a vivir juntos Qué lindo Re lindo Viva el amor Viva Como lo de Perón Cuando ella está de viaje Él le compra un regalo Una ropa interior Un gorrito Una cosa que le lleva a la casa Porque obviamente Cuando ella está de viaje El novio Le riega las plantas Le abre el fumigador Bla Va un martes Tiki 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 Abre la puerta de la apartación Le voy a esconder Esta ropa interior Que le compré En el cajón Aprovecha Le revisa un poquito No bajes línea No prejujen Estás todo el tiempo Poniendo tu opinión No revisa nada Se los copie Porque quiere que ella se sorprenda Abre el cajón Para esconderle El biribiri Que le había comprado A la novia Que estaba de viaje Con la cual se va a ir A convivir Cuando volviera del viaje Faltaban 10 días todavía Y había un consaladar Eso es lo de menos Tan inocente Viste ese caso virgen Ay Dios Bueno Encuentra preservativos De varias marcas Y varios Una tirita Unos sueltos Ellos están en hoy Hace 5 años Y se cuidan con pastillas Hace 4 y medio No usaban preservativo Hacía más de 4 años Y las fechas De los preservativos Eran actuales ¿Qué haces? Cuando vuelve La dejo Es de los míos No lo puede tener Por la duda Cuando fue soltera Perdón Mirá Juan Fernández Que yo no soy de boca Como vos Aguante canes Veterano que está conmigo Pero coincidimos Silencio De bostero a bostero Boludo Silencio Ya dio su opinión Listo Un machirulo tóxico Porque él también Me volvería Yo también soy Un machirulo tóxico Lo sabemos Sí, los dos Los tres Yo no Ah no, Ronnie dijo Que no le importaba Ni que tenga relación Por eso ¿Por qué le vas a revisar? Yo te reviso Todo ¿Qué pasó? Yo le quisiera revisar El calzoncillo Al Dibu Martínez Sequito y limpito Siempre ¿Qué pasó ayer? Un pedo al Dibu Martínez Chicos Primero hay que decir Porque escuché tanto De lo que hablaron ¿Cómo? Argentina Estás muy alterada Argentina ayer Jugó muy mal Y hay que decirlo No es que Ah, ¿vieron que Ecuador Era bueno? No, chicos No es que Ecuador Era bueno Argentina jugó mal Argentina hizo todo mal ¿Qué? El técnico se equivocó Y esto hay que decirlo Así como ponderamos Scaloni Nunca escuché esto En todo el día Yo nunca ponderé Scaloni Yo sé Cuando hacen bien el recambio Sin criterio Cuando hacen bien los cambios Cuando decide bien la táctica También hay que decir Que ayer se equivocó Y bueno Después de pasar Se equivocó El general Perón Pero perdón El mejorcito Me pareció McAllister ayer Sí, McAllister Jugó muy bien Bueno, después del Dibu Obviamente Mira, Messi no estaba para jugar Pero decidió Messi y jugó Sí, pero ahí fue Messi no estaba para 90 minutos Pero pará ¿Jugó o paseó por la cancha? Por eso No estaba para 90 minutos No te mintas No, no, pero te estoy diciendo esto Por momentos daba la impresión Que los jugadores Lo salteaban a Messi No le querían dar la pelota Para que no se dañe Internamente sabían que estaba mal Basta Messi no estaba para 90 Jugó 90 Los últimos 30 minutos Los caminó Estaba para salir ¿Para qué jugó? Si jugó para el oro ¿Para qué pateó penales también? Scaloni no tuvo Es que estaba muy lejos Scaloni Estaba lejos Sí, y se ha arreglado con el jugador No tuvo La zagalla por ahí Para decirle Leo Te voy a cuidar Te voy a sacar Y no lo sacó Dicho esto ¿Por qué cuando es alguien De la selección argentina Se dice no tuvo las agallas Y cuando es uno de River Se dice no tuvo los huevos? Bueno, ¿te gusta más No tuvo los huevos? Sí No tuvo huevos para sacarlo Ok Lo tenía que haber sacado No entendí por qué entró Otamendi Que entró y le ganaron En el salto del gol de Ecuador Sí No entendí por qué No entró Di María Sí No entiendo por qué Siempre Lo Celso Tiene que entrar Ay, Lo Celso Lo pide ella Me vas a lastimar Lo Celso salí Y por qué no Garnacho Ay, Garnacho Salgan los dos Vos, Lo Celso Y Garnacho Basta Que hoy no puedo Porque no Carboni Yo creo que Los cambios serán otros Y voy a decir algo polémico A mí nadie me saca De la cabeza Que el motivo Por el cual Messi picó el penal Es porque no Tuvo miedo De patear Y de agarrarse En serio Esa teoría Sí que no la escuchás Cuando vos picas la pelota Trabás el pie No sacás el tiro Entonces cuidás El impacto de la pierna Exacto Si no vos no podés picar un penal En una definición Siendo Messi O sea quien sea No lo podés hacer Ok Messi se cuidó Y lo erró Esto Con Grondona en la AFA Con el del Pucho ¿Cómo se llamaba? Bielsa No El del Pucho Menotti Y con Maradona Esto no pasaba Sí pasaban cosas peores Pero no importa Estas cosas no pasaban Claro Contado todo esto El contexto de la selección Sí En la gran figura Fue el Dibu Martínez La cabeza que tiene El Dibu Martínez ¿En dónde? No, no La mentalidad Tiene mentalidad ganadora Cuando es el penal Durante los 90 para Ecuador Va a patear Ener Valencia Es una mega figura ¿Es el que estamos viendo ahí? No, no Eso es un partido en vivo No, eso es otro partido Chicos Está lo del mundial Lo del mundial en Europa Pero ¿Por qué mirá la tele? Hay un coso Hoy viene el de tenis La conferencia prensa La chica De rulitos que ganó Bueno Está el coso de las carreras De las motos también No, y está el de ajedrez También que le ganó En el ajedrez ¿Cuál se llama? Faustino Oro ¿Cuál se llama el de las motos? Euro, no Hay otra cosa que se está jugando Bike, no sé cuál No, en París Eurobike Ah, la carrera del MotoGP Eso, MotoGP también Y aparte está el Tour de France Sí Eso, el Tour, gracias El Tour de France Le gustó con la Pinto En la Fórmula 1 Sí, no se puede vivir así ¿Le fue bien? Sí, le fue bien A ver, comparado con los tiempos Que hacen los que ¿Alte puede coachear Para lo de los autos? Re Ay, no, esta canción No me muero Pero después de 23 años Un argentino volvió A competir a la Fórmula 1 Pintame ahí No, no, no Yo me saco los obredores Bien En el Valencia Erra el penal Porque estaba el Dibu En el arco Sí Pegó en el palo Sí Pero es tanta la exigencia Que el Dibu te imprime Que vos decís La tengo que colocar bien ahí Que termina pegando en el palo Después en la definición Ataja el primero Amena Muy bien atajado Ahora, el segundo Lo ataja con una mano Es tanto el convencimiento Que tiene que lo atajar Que no es que él levanta la mano Por las dudas Él levanta la mano Sabiendo que si la aprieta Viene acá La va a dar la mano Tiene la fuerza Para atabar la pelota Es increíble Y después lo abrazó ¿No? Después cuando terminó Fue con el otro Ah, ya se todo bien Emiliano No, no Y aparte Un malecito Hasta que no se muera Y no salga nada La luna Yo pensaba La cantidad de hamburguesas Que van a vender No, el que es un crack, chicos Es el que eligió El gerente O el RRB El de marketing De la marca de la hamburguesa Porque eligió al Divo No, y aparte Habla de huevos Está Natijota Y está el hijo de No, y el hijo de Suar También Y Toto Y Toto Solo no estaba ya No sé que estaba haciendo ya El papando moscas Y a lo mejor no lo quisieron Y eligió al Divo Martínez ¿Entendés? Y con los huevos Y con la hamburguesa Por eso La verdad Mira que te como Ahí se hizo viral Por la hamburguesa Sacó mucho rédito Lo cierto es que El Divo Martínez Está en un momento Fantástico Me da miedo No sé si Agustino O Marquito Lo dijeron recién Ya la carta del Divo Lo usamos muy temprano No era para ir a penales Con el jugador Exacto Yo no lo quiero decir Es como que Debería haber entrado Más tarde En la competencia Claro Ayer era para ganar En los noventas No era para los penales Bueno dejate de joder También si ganamos Pero digo una cosa No tendríamos que no No tendría que haber Pero hay un análisis deportivo Está bien ¿Cuándo dice el coso Que no hay alargue? Ahora en el partido Que viene ahora No en la final Hay solo alargue Bueno ves Es un infierno Es como coger Y pensar que cogiste bien Porque acabaste Yo siento que siempre Cuando jugamos contra equipos Más difíciles Siempre ganamos bien Y cuando jugamos con equipos Que se consideran ser Un poco más fáciles Argentina Le regana Le caga goles Siento que ahí no Al revés ¿Por qué? Se relajan ¿Qué pasa? No no El rival Potencia Te potencia a vos El rival Que es menor 6 a 1 con Bolivia Se hace jugar a la altura Del rival menor Con Arabia nos pasó lo mismo La primera ronda mundial ¿No no? Físicamente lo pasó Por arriba Argentina Ayer nos unimos 10 minutos de Ecuador Por la altura de Estados Unidos Terrible Ecuador lo pasó por arriba Físicamente Y eso me preocupa ¿Qué viene ahora? Canadá Esta noche Juega en Canadá O Venezuela Sí Hoy juega en Canadá Hoy en la noche Y el que gana Juega contra nosotros el martes Sí El que gana Juega contra Argentina el martes Lo bueno que el martes Juega a las 9 No a las 10 Menos mal Una horita más temprano A mí me la soba Ayer estaba la gente Como loca Comprando birra Chorizo Yo no me enteré De nada Yo no me enteré No es impresionante Dejo Todos parados en la bicicenda Con los autos Uno subiéndose a un ceado Uno Otro con una bolsa Tania Deja que la gente se divierta Porque ella se tiene que ir a dormir Y tiene que levantar temprano Entonces no puede joder Y le tiene envidia Que puede Le tengo envidia Argentina se va a Nueva Jersey ¿De qué se va a hablar ahora? Hasta el día del partido Es de cómo está Messi Obvio Messi no terminó bien Messi no pudo ni siquiera Salir corriendo para festejar Porque sabía que se tenía que cuidar Es más En la conferencia escalón y dijo Me llevo muchas cositas en mi cabeza Para corregir Un montón, Leonel Mucho para corregir Entre esas Ver qué hace con Messi Él tiene que corregirse primero ¿Qué me está diciendo? Claro, él tiene que corregir Un montón de cuestiones Es como Agustín Bacá Que coordina mal Para mí lo hace todo muy bien Bueno Hoy 22 horas Canadá-Venezuela El ganador va con Argentina Y mañana Las otras dos semifinales ¿Quién te da más miedo? Venezuela me da más miedo Tiene un técnico argentino Por maduro Tiene un técnico argentino Tongo ni la tenés que ser Es más parecida a nosotros Amo a los venezolanos No, está bien No, está bien que lo digan Pero amo a los venezolanos Vos lo viste festejar El ritmo de lucra En el vestuario Sí, sí, sí Bailando Alegría Como ese ritmo latino Amo Igual aguanta Argentina Obvio Bueno, mañana juegan Brasil-Uruguay Sí ¿Quién gana? Partidas Yo creo que ganan Uruguay Bien Y juegan ¿Está mal esta Brasil? Sí, está mal Colombia está muy bien Me ahogué, perdón Y juega Panamá con Colombia Para mí gana Colombia Me ahogué por malo Dice Agustín Bacá Te quedas un rato más Que quiero toser Tose tranquilo Sácalo del aire Si te lo perdiste Lo podés volver a ver Búscanos en YouTube Y suscribite Somos Pop Radio 101 5 Dejas de mandar mensajes de voz Dejas de silbar Dejas de reírte como te gusta Dejas de gritar los goles Cuando tenés tos Dejas de ser vos Tabinex Jarabe expectorante y mucolítico Rápido alivio de la tos Para volver a ser vos Tabinex Es de Biosíntex El modo casino Es el modo Betano Registrate ahora Y obtené un bono de bienvenida Del 100% De hasta 125.000 pesos Betano El juego comienza ahora Para mayores de 18 años Juga con responsabilidad Disponible solo en la provincia De Buenos Aires Turrón Alcor El snack que más conviene A 250 pesos Turrón Alcor El snack que te acompaña A toda hora y todo momento Turrón Alcor El más rico Turrón Alcor 250 pesos Es el precio sugerido Exceso en azúcares y calorías Proba el nuevo detergente Odex Y dale más poder a tu esponja Por su máxima concentración Rinde más Para lograr una limpieza más fácil Odex La marca de siempre Limpia tu vajilla como nunca OnFit La primera cadena de gimnasios premium Donde lo único low cost Es el precio Venía a entrenar en cualquiera De sus 14 sucursales En Capital y Gran Buenos Aires Con máquinas de última generación Profesores especializados Y gran variedad de clases Más info en Instagram OnFit OnFit Es para vos Es para todos Tus fines de semana Con la pop Son una fiesta Paseá tus auriculares Por la ciudad Y subí el volumen Viernes y sábados Desde las 21 La Barbie Pampito Hacen Soy tan beautiful Te llenamos de glitter Los oídos Para una noche distinta Y a las 23 Villa Diamante Activa las bandejas Y te saca a bailar Te arma la pista en tu casa Y dice Hasta la pista Estés donde estés Vayas donde vayas Pero con música Las mejores noches del fin de semana En 101.5 La pop Venía a tener una semana impresionante Venía a ver Y ahorra 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 Jabón líquido Ariel Por 800 mililitros Mil setecientos pesos Shampoo O acondicionador Dab Por 400 mililitros Tres mil cien pesos Impresionante Le dimos un knock A los precios Ofertas válidas Del 27 de junio Al 11 de julio Del 2024 Para las sucursales VEA del país Excepto VEA Express VEA Mayorita de Mendoza Gase 47 Esquina 11 de La Plata Y las sucursales de Córdoba Olmo 78 Chacabuco 24 de septiembre Colón 461 Para más información Y exclusiones www.va.com.ar Es una fija Que nos emocionamos Con cada gambeta del 10 Sanela Sponsor oficial De la selección nacional Macro golazo Juegan las ofertas Ganás vos Vení Ahorra y participa Por 240 carritos De mercadería De 120 mil pesos Llévate todo lo que necesitas Al precio más bajo Ingresa en macro.com.ar Y gana Con macro Te alcanza Promoción vaya del 19 de junio De 2024 24 de julio De 2024 Más información En www.macro.com.ar BBVA presenta Esperando la carroza Yo hago puchero Hechos de puchero Pero yo hago ravioles ¡Qué país! Esperando la carroza Hoy 20-30 horas Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas en interés Entradas en 20 En Ticketek Y en la boletería del Broadway Vamos Con Taraborelli Rentacar Subite a ON De Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Cambiale el día A tu garganta Con caramelos bucuanjín De rayador A nubecita De carrapera A suavecita Y si hay tormenta Que salga el sol Bucuanjín Por algo rima con botiquín Bucuanjín es de Biosintex Cambiale el día a tu garganta Lea atentamente el prospecto Y ante la menor duda Consulte a su médico Y o farmacéutico Lo que necesitaba la hinchada Un mate de hierbas serranas De mi pago la más tomada CBC, CBC, CBC La más tomada Estás escuchando Sanada Sanada Estás En 101.5 La Pop Estás ¡Suscríbete al canal! 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 plan para que vos vivas mejor. Parece mentira, pero es una empresa que quiere que vivas mejor. Se llama Emergencias Salud y lanzó nuevos planes con turnos en pocos días. Saben el perno que es pedir un turno, que tardás meses. Bueno, acá en Emergencias Salud tenés turnos en pocos días, atención en centros médicos propios y mucho más. Métanse ya mismo ahora mientras me escuchan. www.emergencias.com.ar Elegí tu plan, elegí vivir mejor. ¿Redes? Redes. Emergencias.com.ar Ahí se van a enterar de todos los planes que Emergencias Salud tiene para vos. Elegí tu plan, elegí vivir mejor. Tu radio. 115. Tus días. Ella está tan sola. 115. Vos sabés. Hasta el miércoles 10 en todos los Changomás y más online. Dos por uno en cerveza seleccionadas, galletitas, pepitos por 118 gramos y nejui, cacao en polvo por 150 gramos. Queso cremón doble crema por 100 gramos 899 pesos y cuarto trasero de pollo a 1.899 pesos por kilo. Y no te pierdas 50% de descuento más 12 cuotas sin interés en acolchados, trazadas y campera de abrigo. Aprovechalo en todas las tiendas del país y más online.com.ar Promoción valida para consumo familiar del 4 al 10 de julio de 2024 o hasta agotar stock. Lo que ocurra primero. Cuando abrís un paquete de yerbabuenas y santas enseguida la natural se nota. Es inmediato. Se nota el cedrón, la menta, el burrito. Ahí están. Y si sos de los que cierran los ojos cuando toman algo rico, no te hagas drama. Porque las hierbas reales también se sienten al tomar. Buenas y santas es pura yerba. Hierbas y nada más. Yerba mate buenas y santas. Lo natural se nota. Es una fija que nos emocionamos con cada gambeta del 10. Zanella, sponsor oficial de la Selección Nacional. En Bea sale todo. Si sos socio, Bea ahorro 3x2 en vinos y champañas y 50% en la segunda unidad en galletitas dulces. Además, leche en sachet, la serenísima 1.185 pesos. Vuelven las ofertas que arden a Bea. Aprovechalas hasta el 18 de julio. En Bea, estás ahorrando bien. Ofertas validas del 5 al 7 de julio del 2024 para las sucursales Bea del país, excepto Express y las sucursales de Córdoba, 24 de septiembre, Colón 461, Olmos 78, Chacabuco 199 y La Plata, calle 47, esquina 11. Para más información y exclusiones ingresa a www.va.com.ar En julio, viví el teatro. En julio, seguimos con la Tutsineta. Y seguimos alentando a la escaloneta. BBVA presenta a Nico Vázquez en Tutsi. Hoy, 20, 30 horas. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Lola Membribe. Clientes BBVA, 20% de reintegro y tres cuotas sin interés. Subite a on de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Nico Vázquez es Tutsi. En julio, aguante Argentina. Aguante Tutsi. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Hola, soy Stephanie Demner y hoy te quiero invitar a... Ay, perdón. ¿Podemos frenar un toque y me duele mucho la cabeza? Uy, ¿todavía? ¿Por qué no te tomas un ibubano al max? ¿Para el dolor de cabeza? Sí. Reba para esta migraña. Obvio. Y huevanol max reba con vos. Y huevanol max rápida acción es un medicamento que contiene ibuprofeno y cafeína. El analgésico más potente de la línea de huevanol por cápsula. En todo momento, en todo lugar, me gustan las oleas recital. Endulzan la vida, van por donde vas. Ahora las oleas se llaman recital. Tutsi Tai. DJ de Galletitas Cookies. Ey, vos. Sí, a vos te hablo. Qué fácil te distraes, ¿eh? Concentrase en lo que estás haciendo y poné tu mente donde tiene que estar. El nuevo Supradin Performance tiene una fórmula específica con complejo B y magnesio que ayuda a enfocar tu mente en el aquí y ahora. Supradin Performance es ir más allá. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el miércoles, en hipermarketcarrefour.com.ar, caldos nor por 6 unidades a 585 pesos. Y hasta el 15 de agosto, lomitos de atún Carrefour por 170 gramos con Mi Carrefour a 1.790 pesos. Y papel higiénico Carrefour 4 rollos por 30 metros con Mi Carrefour a 1.490 pesos. Además, con Mi Carrefour, con tus compras en Hiper y Market de 30.000 pesos o más, te llevas un cupón de 5.000 pesos para tu próxima compra. Válido el 4 de julio de 2024, inclusive. Más información en Carrefour.com.ar. Soy Anabel Sánchez y te quiero invitar a convertirte en Hiensfluencer. Consulta nuestras redes y súmate al casting virtual para ser influencer de Hiens. Conoce cuál es tu Hiens y data a conocer. Promociones y obligación de compra valia en la República Argentina desde el 1 de junio de 2024 al 31 de julio de 2024. Para participar, consultar bases y condiciones en www.Hiensfluencer.com.ar. Sin fundamentos. Pero con mucha convicción. Pero con mucha convicción. Zanata. Zanata. Y La Pop. 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 Nuevo Campanita Pr�cliroyo. Más blanco y súper absorbente. Es compacto y fácil de guardar. 200 paños de máximo rendimiento para una práctilimpieza sobre todas las superficies. Campanita Pracliroyo. Limpieza fácil en tus manos. Preparate para volar. Viaja con 365 y JetSmart. 20% descuento con 365 Plus y 15% con 365 Clásica en vuelos internacionales y nacionales. Conocé Montero, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos destinos más. Obtené tu beneficio en 365.com.ar y ahorra más que nunca. Ver bases y condiciones en 365.com.ar. Dos días. Radio. Ciento uno cinco. La POM. Ciento uno cinco. En Carrefour el ahorro es gigante. Hasta el miércoles en ipericarrefour.com.ar Hasta doce cuotas sin interés en seleccionados de aires, acondicionados y calefacción. 80% de descuento en la segunda unidad de sets de vajillas, platos y tazas. Y hasta 50% de descuento en seleccionados de camperas, chalecos y acolchados. Además, con mi Carrefour, con tus compras en iperimarket de 30.000 pesos o más, te llevas un cupón de 5.000 pesos para tu próxima compra. Blu del 4 al 10 de julio de 2024, inclusive. Más información en carrefour.com.ar Hey, vos. Sí, a vos te hablo. Qué fácil te distraes, ¿eh? Concentrate en lo que estás haciendo y poné tu mente donde tiene que estar. El nuevo Supradin Performance tiene una fórmula específica con complejo B y magnesio que ayuda a enfocar tu mente en el aquí y ahora. Supradin Performance es ir más allá. BBVA te trae... Disney On Ice, vive tus sueños. Descubrí una mágica aventura junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar Clientes BBVA 6J sin interés. Disney On Ice ya está llegando al Movistar Arena. Subite a on de Acción Energy. Auspicia Alto Palermo. Nos alimenta a Sumi. Nos cuida a Valian Cobertura Médica. Invita a Volkswagen T-Cross. Pero bases y condiciones en go.bbva.com.ar Hola, soy Justo Lamas. En los últimos tiempos, muchas personas quedaron en situación de calle. Ayudarlos a salir adelante, a reinsertarse laboralmente, a tener una vida digna para ellos y su familia, es nuestro objetivo. Por eso, junto a la Fundación Cultura de Trabajo, el sábado 13 de julio estaremos recolectando calzado y ropa de abrigo en la puerta de C5M. Olleros 3551. Vamos a estar de 9 a 14 horas. Todo lo donado será entregado a quienes lo necesiten para poder ayudarlos a que tengan una nueva oportunidad. Con amor y con trabajo podemos abrigar la esperanza. Esta fue una acción de responsabilidad social empresaria del Grupo Indalo. Hablamos en serio de cosas muy pocas serias. Ay, qué linda esa nata. Ronnie. En 101.5. Sanata. En la pop. ¡Trué! ¡Qué buenísima esta canción! Yo no lo puedo creer. ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver siempre! ¿Podemos mejorar esto? ¡Dale, Pichina! ¡Dale, Pichina! ¡Dale, Pichina! ¡Pichina, es verdad! Yo perdí el rumbo. Necesitamos un poco de... ¡Chopá, qué vas a hacer! ¡Vamos a bailar a la mágica, papá! ¡Juán Fernández, qué vas a hacer! Yo voy a mi casa al lado de la estufa a mirar fútbol. Tania, ¿qué vas a hacer? Tengo una reunión y después me voy a un asado a fumar birra. ¡Hermoso! ¿Y la cita? ¿Y la cita? El lunes. Ah, sí. ¿Y vos qué vas a hacer? ¡Yo me voy a la mierda! Tengo negociaciones que invierto yo ¡Qué bueno es que voy inviando!